Música Me encuentro en Rivera, un departamento productor de corderos Y acá con Bruno, que estuvo haciendo mejor dicho Bruno Este cordero que le llevó aproximadamente 6 horas a fuego suave Lo estamos disfrutando en una de las diferentes formas que puede ser en un sándwich Acompañado de un rico vino también, producido acá en el departamento de Rivera Música De la tierra al plato Música